La violencia de género vista desde varios ángulos, el educacional, el cultural, jurídico y también sanitario. El tercer fórum de investigación organizado por la Universidad de Alicante tiene como objetivo unir las diferentes visiones de todos aquellos profesionales que trabajan por erradicar la violencia contra las mujeres. Yo creo que es una de las causas del arraigo de esta situación de violencia de género, que está capilarmente distribuida o difundida por toda la sociedad y que es muy difícil atajarla desde un único planteamiento. Compartir visiones y dar visibilidad al trabajo de los investigadores, estudios como los que realiza este Instituto de Investigación de la Universidad de Alicante y que llaman la atención sobre cómo desciende la edad de las víctimas y también de las debilidades del sistema legislativo. Hablamos, por ejemplo, del impacto que ha tenido la ley de la violencia de género. Lo que observamos es que ha sido un impacto muy, por así decirlo, poco notable, básicamente porque lo que no se ha conseguido contrarrestar son las desigualdades. Si por ejemplo tenemos un grupo de población como son las mujeres inmigrantes que registran desde el año 2008 y hasta con datos de la actualidad un riesgo cinco veces mayor de ser asesinadas por el tema de violencia de género en comparación con la población o con las mujeres de la población general. Mujeres inmigrantes, mujeres con pocos recursos y apoyos sociales y con hijos a su cargo son las víctimas más vulnerables y con mayor peligro de caer en manos de maltratadores. Poder detectar el sufrimiento de estas mujeres en la consulta y tener herramientas para ayudarlas es uno de los retos de los profesionales de la sanidad. Es un problema mucho más prevalente, por ejemplo, que la diabetes gestacional o que la preeclampsia o que el síndrome de Down. Y todavía nos cuesta detenernos a preguntar a la mujer por qué estás mal o qué te pasa. Los profesionales necesitamos muchas armas y sobre todo necesitamos una mirada especial para querer detectar esto. 22 de cada 100 mujeres asegura que tiene o ha tenido alguna pareja que la ha maltratado y el 43% dice que ha sufrido violencia psicológica. Muchas han convivido con la desigualdad de forma natural desde niñas. Cuanto mejor hagamos las cosas, más vamos a capacitarlas a ellas para que tengan los recursos y las capacidades para enfrentar relaciones que no cumplen unos mínimos de respeto y esas relaciones no seguir adelante. En Estados Unidos se prohíbe incluir la educación sexual en los planes de estudios. En nuestro país la ley de educación tampoco contempla este tipo de contenidos, foco de mitos y desigualdades. Mi papel es contribuir a que nos pongamos las gafas violeta, a que nos pongamos una visión de perspectiva de género, que no nos cuenten milongas, que nos digan de verdad cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres, que nos digan de verdad por qué entra un hombre cuando también hay mujeres preparadas y a romper ese techo de cristal entre todas. Fronteras invisibles que todos estamos obligados a romper.